Rey, adelántanos y actualízanos, por favor. Buenas tardes. Gracias, Dani. Muy buenas tardes a ti y a todo el espacio de Telediario. Justamente estamos en la zona norponiente del municipio de Monterrey. Han pasado poco más de 15 horas desde la desaparición de un joven de 30 años de edad que presuntamente fue arrastrado por la corriente a la altura de la colonia Barro del Prado, justamente donde nos encontramos. Y, por supuesto, han sido arduas las tareas por parte de elementos de protección civil, tanto de Monterrey como de Nuevo León. Aquí observamos en estos momentos, incluso comienza a llover en esta zona. Se han suspendido estas labores por parte de los rescatistas a consecuencia de estas fuertes precipitaciones que se tienen estimadas para este día. Estamos hablando de un joven que el día de ayer se había reunido con su familia en barrio Alameda, Samuel Gómez Dorantes, de 30 años de edad, y desafortunadamente fue arrastrado por la corriente, es lo que nos han indicado ya sus familiares. Justamente estamos con el hermano de esta persona, de nombre Josué Gómez. Vamos a platicar con él para ver cómo avanzaron el día de hoy estas labores. Y, por supuesto, que la esperanza no muere a pesar de estas circunstancias. ¿Cómo estás? Mal, realmente mal, pero tenemos que seguir en la búsqueda de poder encontrar a mi hermano. Y esperemos en Dios que viene. Me platicas, el día de ayer se reunieron con algunos familiares, él viajaba en su moto y ya no supieron nada de él. Sí, ya se fue, ya que la lluvia bajó. Y, pues, tenemos la costumbre de siempre avisar cuando llegamos a la casa para estar todos tranquilos. No se dio el caso. En la misma noche lo salimos a buscar a su casa. No estaba. No se veía en ese momento. Bueno, después la lluvia comenzó otra vez a llegar y en la oscuridad de la noche no se ve nada. En la mañana, muy temprano, conseguimos encontrar la moto donde él viaja. Y, a partir de ese momento también nos ayudaron la gente de protección civil para comenzar con la búsqueda de ellos. Son los especialistas. Él se dirigía hacia el municipio de Escobedo, a su domicilio, ¿verdad? Sí, vive ahí en Escobedo, en la unidad, relativamente cerca de donde estábamos. Pero con esta situación que pasó. Platícanos el día de hoy qué tipo de maniobras se hicieron. Tú estuviste presente desde muy temprano, pues, apoyando aquí a los elementos de protección civil. Sí, pues, entraron las personas con trajes de buzo. Entraron los que traen los perros, los binomios caninos. Trabajaron con los drones y, pues, barrieron todo el área desde donde se encontró la moto, hacia donde va la corriente, hasta el entronque con el río Pesquería. Y, pues, desafortunadamente hasta ahorita no se ha podido localizar a mi hermano ni tampoco algún indicio. Obviamente la fe es lo último que se pierde, ¿verdad? Así es, sí, la esperanza y la fe no la vamos a perder en ningún momento. Esperamos primeramente a Dios encontrarla. ¿Qué les dijeron los rescatistas? ¿El día de mañana se va a reanudar todo este trabajo? Sí, de hecho comentan que dieron aviso a municipios en donde el río corre, para que también ellos en sus espacios de acción, pues, actúen. Y mañana se reanudará la búsqueda desde el punto donde se quedó hoy hacia adelante. Primeramente a Dios esperemos cualquier información que la gente, el público tenga, que sea de ayuda, pues, es muy, muy agradecida de nuestra parte. Muy bien, ya por último, Josué, entendemos, encontraron ya la motocicleta. Tú la reconoces, es la de tu hermano, ¿verdad? Sí, la motocicleta esa la encontramos, pues, está ahí tirada, ahí estaba también su teléfono, pero alrededor no se veía nada y le barrieron el espacio hasta el punto que les comenté y hasta ahorita seguimos en esa situación. Bueno, Dani, pues, ahí escuchamos el testimonio del hermano de esta persona de 30 años de edad, un joven repartidor de una farmacia que la noche de ayer se reunió con algunos familiares muy cerca de donde nos encontramos en este momento. Te puedo indicar que estamos en el cruce de Canal de Aztlán y del Vidrio, barrio de la Industria, a tan solo dos kilómetros de donde el día de ayer habría desaparecido este joven. Desafortunadamente, como ya te decía hace unos momentos, se suspendieron estas labores a consecuencia de las fuertes lluvias, pero ya nos informaba Protección Civil de Nuevo León. Mañana a primera hora, es decir, cerca de las 7.30 de la mañana, continuarán desde este punto en donde ya barrieron, pues, prácticamente por tierra, ya se introdujeron incluso hacia este canal en donde fue ubicada esta motocicleta del joven Samuel Gómez Dorantes, de 30 años de edad. Van a ver qué novedades tienen y por lo pronto también se le pide el apoyo a la ciudadanía si llegan a observar alguna pertenencia o bien llegan a encontrar algún indicio que pudiera ser de relevancia. También comunicarlo, en este caso, al 911, porque sería de mucha importancia para los elementos rescatistas. Por lo pronto, Dani, hace unos momentos se acaban de retirar los elementos de Protección Civil de Monterrey, así como del Estado de Nuevo León. Estuvieron trabajando con drones, con binomios caninos, con equipo de buzos. Desafortunadamente, el día de hoy únicamente se ubicó esta motocicleta de repartidor, aparentemente un celular, pero no hay novedades ni rastro de este joven de 30 años que obviamente su familia espera con los brazos abiertos. Claro que sí, la incertidumbre se apodera ahora de esta familia. Alexandra Amado, atentos a estas labores de búsqueda que tú bien lo has mencionado, se tienen que suspender por las condiciones climatológicas. Se espera que se puedan reanudar el día de mañana, sin embargo, pues a estar bien alerta porque el pronóstico al parecer va a continuar y pues esta familia todavía se mantiene con la esperanza de encontrar a este joven de tan solo 30 años de edad. Atentos a ello y te agradecemos la información.